Hi Falas, bienvenidos al resumen del partido análisis y mi opinión de este Madrid-Cádiz 0-0, como veis voy de amarillo porque ha sido un partido donde el Madrid se ha dejado puntos tras muchos meses, tras muchos partidos, llegaba con una racha de más de 10 partidos seguidos ganando, de 7 en liga ganando, el último tropiezo empate fue contra los Asuna el 30 de octubre, de este año, que era mi aniversario, o sea ese fue el último regalito que nos dejó el Madrid, pero no perdía desde el 3 de octubre contra el español, vamos a analizar un poquito el partido, dejaros un muy buen like, suscribiros al canal y activar las notificaciones, muy 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 importante, a ver si encuentro esto, esto que sale aquí, esto es lo que tenéis que hacer un poquito más abajo, dejad un comentario con que os parece este pinchazo del Real Madrid, a partir de ahora se va a hundir o no, realmente, vamos a opinar de eso, yo no lo creo, creo que ha sido un partido, bueno, de lo normal del Real Madrid, lo que estamos acostumbrados, el Real Madrid no es un equipo realmente que juega muy buen fútbol, que tenga muchos mecanismos, lo que sí que tiene son jugadores muy desequilibrantes, pero cuando el Cádiz de Álvaro Cervera te plantea un partido que es el famoso bloque bajo, que utiliza mucho el Madrid precisamente para potenciar su contraataque, su velocidad con Vinicius Junior, con Benzema, sus combinaciones, pues cuando juegan, cuando tú estás en el área, cuando estás en el área metido, cuando el Cádiz se mete en el área con 10 jugadores y solo deja al Chocolozano o Álvaro Negredo un poquito arriba ahí para intentar cazar alguna y hacer la guerra en solitario, pues claro, Vinicius pierde todo ese desborde, pierde toda esa velocidad y pese a que lo ha intentado en alguna vez, era muy difícil, ha conseguido algún disparo, algún pase, pero no ha llegado a concretar ninguna ocasión realmente peligrosa al Real Madrid, Ledesma ha tenido que despejar alguna, algún uno contra uno, que para mí alguna, por ejemplo, que no lo ha enseñado, era fuera de juego, y al final igualmente la paró Ledesma, pero una ocasión muy peligrosa, recuerdo por ejemplo de Fede Valverde, un disparo fuera al área, han llegado muchísimos centros, casi todos los ha sacado la defensa del Cádiz, que recordemos, iba penúltimo en esta clasificación de la Liga Española, este año el Cádiz no está siendo el mismo que otras temporadas, bueno, que la temporada pasada, donde ya consiguió ganar en el Bernabéu y empatar en el estadio local, en el Carranza, contra el Real Madrid, pues de momento en la primera vuelta también le saca un empate, el Cádiz es un poco el mata gigantes, sin duda, de estas dos últimas ligas, así que bueno, realmente ha sido un partido donde los seguidores que somos, pues del Barça, pues lo celebramos, porque al final el Madrid se deja puntos, pero yo creo que los seguidores del Madrid tampoco se tienen que ir muy decepcionados, aunque no es lo que ya sabíamos, al final el Madrid no es ese Madrid que arrasa, pues para que nos entendamos como con Cristiano Ronaldo, que te metía cuatro goles o así, sino que gana más con lo justo, y hoy no ha tenido pues esa chispa, esa suerte de marcar algún gol, porque ha tenido ocasiones, pero no muchas, y no ha tenido pues esa suerte de que entrase, los disparos han salido más centrados, Ledesma ha conseguido parar todas, también algunos centros, pues las consiguió sacar, si no era Juan Cala, era Fali, si no era Acapo, que también ha hecho muy buen partido, y nada, pues esa pizca de suerte de que el remate vaya mejor, hoy no le ha ido al Madrid, se va con ese 0-0, incluso el Cádiz ha tenido una ocasión, sobre todo una, diría, de Negredo, muy importante en la segunda parte, tras una internada por la izquierda, un centro ahí, hacia atrás, estaba Álvaro Negredo, ex del Real Madrid, pues para marcar, casi solo, digamos, empujarla, tenía Alaba delante, y la disparó demasiado cruzada, una realmente lástima, porque era posiblemente el gol que hubiese dado los tres puntos al Cádiz, y así salir de las posiciones de descenso, no ha sido así, así que, se van con el empate, que obviamente para el Cádiz es, bueno, motivo de mucha celebración, y para que veáis lo que ha arrasado el Madrid, podemos verlo en estadísticas, 82% de posesión del Madrid, es una posesión increíblemente alta, pero es que el Cádiz se la ha regalado totalmente, o sea, era balón del Cádiz, despeja hacia arriba, pelear, y si no, el Madrid otra vez atacar, de hecho supongo que las del segundo tiempo es 82, bueno, mira, aquí pone las estadísticas, primer tiempo, segundo tiempo, la posesión ha sido 82%, así que, clavadísima, disparos, es que mirad, 36 disparos del Real Madrid, 9 a portería, también hay que decir que de esos 9 a portería, realmente, ocasiones claras, claras, no son muchas, no son muchísimas, vamos a ver, por ejemplo, la estadística de las ocasiones, que es para mí muy importante, y cuentan 4 ocasiones claras del Real Madrid, pero es que el problema es ese, ¿no?, que de tantos disparos y tantas llegadas, no han conseguido realmente crear mucho peligro, porque la defensa del Cádiz estaba muy metida y ha conseguido sacar muchos balones, muchos disparos, ahí solo por acumulación, se podría decir, otra cosa que no le ha favorecido, por ejemplo, al Real Madrid, ha sido la... algún rebote, podría haber habido algún rebote, Hazard ha tenido, por ejemplo, una muy clara de cabeza dentro del área, tras un pase de cruz, Hazard se había internado y había un poco como engañado la defensa y nadie la había seguido, pero por unos centímetros no llegó, solo la peinó y consiguió atrapar Ledesma. Otra cosa que hay que destacar es que en el minuto 26, Casemiro podría haber sido expulsado, perfectamente. Una entrada por detrás, modo tijereta en el medio campo, sin ninguna opción de disputar el balón, podría haber sido roja, directa, clarísima, el árbitro pues lo solventó con una amarilla, pero ya se ha visto que bastante polémica, hay que decir que Casemiro no acaba de enganchar del todo al jugador del Cádiz por detrás, es decir, de pegarle bien y por eso se puede discutir un poco que no sea roja, pero realmente cuando tú ves que el balón está ahí, vas totalmente por detrás y no puedes llegar, eso Jaime Latre, árbitro de hoy, es roja. Es roja y yo creo que obviamente los seguidores del Madrid no estarán de acuerdo, los seguidores del Barça lo vemos más claro, pero yo creo que no sé. Quiero que me digáis vosotros en los comentarios qué hubieses enseñado ahí. Intentad dejar los colores de lado, era roja o no a Casemiro, para mí es lo que ha habido más polémica, también ha habido una jugada de polémica dentro del área de Benzema, que se había ido muy bien y cuando ha ido a rematar Fali le toca un poquito en el hombro y Benzema remata en el suelo, golpea el suelo y el remate sale mordido y se va afuera o atrapa a Ledesma. Ahí ha pedido penalti bastante Benzema como diciendo no, no, me agarras, no sé qué. El árbitro ha dicho que no y yo para mí no era penalti tampoco en esa acción. No sé qué opinaréis vosotros. El Madrid hoy con todas las bajas que tenía de COVID se han notado porque no tenía fondo de armario. Ha hecho solo dos cambios Ancelotti, aquí se le puede echar en falta que quizás no entrase Camavinga. Ha entrado Nacho Fernández por Mendy y Alaba se ha ido lateral izquierdo. Ha entrado Jovic por Federico Valverde que ha hecho buen partido, creo yo, pero igualmente no ha cambiado mucho. Jovic ha tenido quizás un disparo desde fuera del área. Nacho Fernández no ha aportado mucho. Alaba llegando desde al lado aporta un poquito más que quizás Ferland-Mendy, pero yo creo que aquí ha faltado pues esos típicos cambios donde quizás hubiese entrado Asensio, Rodrigo. Una vez más se demuestra que Hazard deja mucho que desear. La segunda parte no ha sido tan mala de Hazard, ha tenido buenas combinaciones con Benzema, pero la primera parte se ha notado bastante bajo de forma Hazard, no ganando ni un uno contra uno. Y lo que ha costado Hazard es para un jugador que tiene que ser diferencial, no pasar sin pena ni gloria y tener dos combinaciones buenas con Benzema, que realmente ha demostrado una vez más que está en un gran momento de forma, porque casi todo lo que toca es sinónimo de peligro. Muy buena temporada de Benzema junto ya con la temporada pasada. También Kroos ha hecho un partido bastante digno. Lucas Vázquez normalito. Militao una vez más lo corta todo en defensa. O sea, lo poco que ha generado el Cádiz, Militao lo ha cortado. Tanto con el Chocolosano como con Negredo. Y finalmente también Courtois a decir que no ha participado en el partido. Courtois podría haber estado haciendo un directo de la plataforma morada con Ibai todo el rato y nadie lo hubiese notado. Por parte del Cádiz decir que Acapo ha hecho muy buen partido, lo ha cortado también todo. Ha tenido mucho trabajo ahí en ese costado izquierdo-derecho del Cádiz con Vinicius, con Benzema cayendo por ahí, incluso Hazard, después Álava y lo ha cortado todo. Me ha gustado mucho el partido del jugador de, a ver, miremos de dónde es, de Guinea Ecuatorial. Ledesma también ha parado todo lo que ha tenido. Ledesma es un portero que para muy bien, pero a veces siempre tiene alguna jugadita ahí que te lo pone aquí y ha sido, por ejemplo, en una salida que se le ha escapado el balón. Pero bueno, en general, buen partido defensivo del Cádiz y poco más. El Madrid sigue como líder, pero si el Sevilla gana al Barça en la siguiente jornada, se pondría a solo 3 puntos del Real Madrid, sigue líder con 43, a 6 del Sevilla actualmente con un partido menos, a 10 del Betis con los mismos partidos, a 13 del Rayo Vallecano, a 14 del Atlético de Madrid, los mismos que la Real Sociedad y a 16 del Barça. El Barça le ha recortado 2 puntos en esta jornada y el Barça si gana al Sevilla, que lo viviremos aquí en directo la siguiente jornada, aplazada, se podría colocar en posiciones Champions e igualar al Rayo Vallecano. Vamos a ver qué sucede. Si te ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejaros un muy buen like, suscribiros al canal y activar las notificaciones, uniros al canal, haceros miembro, pasaros al canal de Discord y nada más. Dejar un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, falas. Adiós, falas.